El segundo Congreso de Líderes Educativos reúne a estudiantes, normalistas y universitarios, todos con un solo objetivo, transformar la educación. Acompáñenme a ver el desarrollo de Educatic 2015. Educatic, el Congreso Internacional sobre Educación de Mayor Relevancia en el País, celebró su segunda edición, la cual tuvo por objetivo fortalecer la profesión docente a través de la tecnología, la innovación y la calidad. Alrededor de 8.000 docentes fueron partícipes de las conferencias impartidas por ponentes como el ingeniero Miguel Brechner y la doctora Magaly Ruiz, quienes compartieron sus experiencias, métodos y percepciones del ejercicio educativo, así como los métodos que se deben adoptar para revolucionar la educación. Los maestros tienen que enamorarse de los cambios y pensar con cada cosa que viene de tecnología, pensar cómo va a impactar esto en la pedagogía. Y si los maestros, que lo saben ellos, pueden hacer estas cosas, pueden hacer trabajar a los niños en grupo, pueden hacer pensar en grupo, buscar información, las cosas van a mejorar. Desde mi perspectiva, creo que primero hace falta buscar consensos, pero para la búsqueda de consensos, lo primero que hay que hacer es simplificar. ¿Cómo simplificamos? Bueno, en materia de objetivos para el aula de calidad, ¿qué queremos? Que estén enfocados a resultados de aprendizaje. El resultado no es cualquier resultado, el resultado tiene que ver con capacidades. Y en materia de evaluación, que es la razón de ser, no es evaluar todo lo que se me ocurra, son criterios que determinen qué es lo relevante y cómo la gente va adquiriendo conocimiento. Si nos centramos en estas tres preguntas, ¿qué tiene que conocer el alumno? ¿Qué tiene que saber hacer con lo que conoce? ¿Y cómo se desempeña manifestando que tiene que saber si eres TAR? Ya le decimos. Las conferencias se enfocaron en cinco puntos esenciales. Transformar la educación. Responder a las necesidades de los niños y jóvenes de hoy. Promover la construcción de valores. Favorecer el pensamiento crítico y positivo. Y potenciar el desarrollo de la creatividad. Estudiantes universitarios, docentes del nivel básico, medio superior y superior, así como asesores técnicos y pedagógicos, abarrotaron las cuatro sedes en las cuales obtuvieron una nueva visión del ámbito educativo. Me pareció que estuvo excelente. Los conferencistas, sus ponencias, creo que son de lo más acertadas para la profesión del docente. Nos sirve para reflexionar acerca de nuestro papel docente y analizar lo que estamos haciendo. Entonces creo que de repente sí nos hace falta detenernos para hacer un análisis de cómo nos estamos desempeñando. Guanajuato. Orgullo y compromiso de todos. Gracias. 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 Gracias.